Cuando vi este vagón me hace acordar a los trenes que tomábamos para viajar de Necochea a Buenos Aires. También al que le interese la historia marítima, marina, un museo súper interesante. Pizza. 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 Familia, disculpen las máscaras, pero aquí tenemos que estar con máscara. Estamos visitando el Museo de la Inmigración, el Pier 21, famosísimo aquí en Canadá. Pier vendría a ser el Muelle, Muelle 21 es donde llegaban los emigrantes, los nuevos emigrantes a Canadá. Aquí a este lugar llegaron más de un millón de inmigrantes, hasta el año 1970 llegaban a este lugar. Pero también este fue el lugar durante la Segunda Guerra Mundial donde se embarcaban las tropas hacia Europa para ir a pelear. Aquí les hemos grabado un poquito de fotos que hemos sacado de eso y aquí hay una foto interesante de un convoy que se está armando aquí en la ciudad de Halifax, Nueva Escocia, que siempre le hablo de que este era el centro donde se armaban los convoys para llevar los suministros a Europa. Bueno, aquí hay una foto de un convoy que se está armando para zarpar y cruzar el océano Atlántico y llevar los suministros a Europa. Así que también van a ver una foto de esto. Una de estas teníamos en mi casa, en Argentina. Fue una de las que trajo mi papá de Austria cuando fue a la Argentina. Una igualita a esta teníamos. Y las de cuero también. Esta foto está interesante porque uno mira las caras de las personas que están llegando al país y cuánta preocupación, cuánta anticipación, cuánta duda, cuánto miedo, estarán pensando cada uno de ellos, ¿no? Así que sí, eso lo sabe solo el que le tocó emigrar. Aquí hay un baúl de artículos de los que traía la gente con ellos y hay una parte donde hay una pelota de fútbol de cuero como las que teníamos nosotros cuando tuve una solamente cuando era chico y uno se da cuenta que era realmente cuero verdadero. Y nosotros cada vez que terminábamos de jugar íbamos a la carnicería, le pedíamos un pedazo de grasa de cebo para engrasar el cuero y la ponía, yo me acuerdo que la ponía en una repisa ahí para que se seque la grasa del cebo. Y prohibido jugar sobre el asfalto, sobre el pavimento porque se rayaba el cuero, solo jugábamos donde había pasto, donde había tierra. Y acá veo una que es igualita a la que teníamos en aquella época. Un poquito más grande la costura final esta, pero más o menos es es con lo que jugábamos de chicos nosotros. ¿Saben lo que llama la atención cuando uno ve todos estos artículos? Si ustedes se fijan bien y puede ser que lo puedan apreciar en la foto, no hay nada de plástico. Es todo latón, metal, madera, vidrio, porcelana, ese tipo de cosas, pero no no había plástico todavía, o sea que no no se ve nada. Y acá hay un soplete, unían los caños de de plomo, en aquella época las cañerías eran de plomo, no se sabía que el plomo era dañino. Y las unían con estaño y con esto las soldaban. Ese latón que está ahí, ok, de chiquito, a nosotros nos, de chiquitos nos bañaban en uno de esos latones grandes, así, calentaban agua en una cacerola, y le ponían una cacerola de agua caliente, una de agua fría, y ahí nos bañaban, ese era el, ese era el baño. Para todos aquellos que algún día vengan a vivir a Canadá y se quieran. Estaban a ser ciudadanos, aquí los dejo con el juramento que tienen que hacer para obtener la ciudadanía, ok. Está escrito en inglés, pero yo pienso que pueden hacérselo traducir por algún amigo. Ahí está. Todas las paredes de este museo, en las áreas comunes, están, si se quiere, empapeladas con estas placas, con los nombres de las personas que colaboran para que el museo pueda continuar sus operaciones. Yo pienso que deben ser todos familiares o descendientes de migrantes que hacen su contribución para que esto se pueda mantener en funcionamiento. También se cobra una entrada, pagamos, ¿cuánto fue? 10 para ustedes. 10 para las personas mayores de 65. Y 14. Y 14 para los adultos normales, digamos, ¿no? Y se los recomiendo si vienen aquí porque es súper interesante y al final les señalo una palabra de un tremendo cuadro que hay ahí a la entrada con todas diferentes palabras y la que más representa, ¿cómo decirlo? Para todos aquellos que quieran venir a este país algún día, para mí la palabra que más representa es oportunidad, ¿eh? Así que bueno, vamos a otro museo. Otro. Familia, cuando vi este vagón, me hace acordar a los trenes que tomábamos para viajar de Necoche a Buenos Aires, principios de la década del 60, y les llamábamos los coches Pullman, los holandeses, les decían. Y más o menos algo así de este estilo, con máquina a vapor, a carbón, ¿no? Sí, así era como viajábamos de chiquitos. Solo que este debe ser de una clase un poquito más elevada, primera clase porque tiene butacones individuales. Los nuestros, los que usábamos nosotros, eran sillones largos que uno los cambiaba de dirección con una palanca para mirar para un lado o para el otro, el respaldo, ¿no? Y sí, estos eran los famosos coches holandeses, que en Argentina, no sé, los habrán traído de Holanda, por eso les dirían holandeses. Más o menos una cosa así parecida. Con esto nos criamos nosotros. Vamos a ver más cosas. Buenos días, gente. Hola, amigos. Muy buenos días. Saludos desde Halifax. Sí. Día dos en la ciudad. Día dos. Y como pueden ver, nos ha tocado. Un día medio nublado, gris. Hay bastante neblina en el aire. Así que el plan para el día de hoy, vamos a visitar museos. Uh, we make videos, yeah. We're Sam and Audrey. We watch your video on the... Oh, so cool. Thank you too. Awesome. Oh, thanks so much. Ok, ese clip terminó abruptamente porque nos encontramos con una familia que había visto los videos de Nueva Escocia. Ah, así que paramos a saludarlos un rato. Ah, pero sí, les estaba contando que hoy es un día de neblina, que todavía no estaba lloviendo, pero hasta que llegamos al auto ha comenzado a llover bastante duro, así que vamos a agarrar los paraguas. Uh-huh. Vamos a ir a buscar a los papás que están aquí a la vuelta y el plan es visitar un museo más. El museo marítimo. Uh-huh. Donde tienen una exhibición sobre la historia del Titanic. Así que esa es la próxima parada del día. Y sí, continuamos con la aventura del día, que hoy va a tener que hacer más actividades adentro, ¿no? Así que museos. Sí. Buena opción. Buena familia, ¿cómo están? Muy bien. Estamos en el museo marítimo. Sí. Aquí en Halifax, Nueva Escocia. Y recién estaba mirando este bote, es uno de esos botes de desembarco que usaban los navíos en la época de de Abela, ¿no? Y me hizo acordar que un bote así parecido fue el que usó el capitán, creo que llamaba el capitán Blight, que era el capitán del Bounty, aquel famoso barco que se le amotinaron parte de la tripulación con Fletcher Christian a la cabeza. Y por los malos tratos de ese capitán y a ellos, al capitán y a los marinos que no quisieron participar del amotinamiento, los desembarcaron en una chalupa de este tipo, en el Océano Pacífico. Y fue una de las hazañas más grandes en la historia de la navegación, porque el capitán pudo llegar con un barquito, miren lo que es esto, abierto. Le hicieron un pequeño mástil, hecho más o menos como eran los mástiles para este tipo de embarcación en aquella época, que él lo tenía. Y llegaron, hicieron varias miles de millas marinas. Fue considerado como una de las más grandes hazañas de la historia de la navegación, porque no se olviden que el Pacífico y el Pacífico Sur, mar abierto, los agarraron tormenta y sobrevivieron a todo y pudieron llegar. Y por el otro lado, Fletcher Christian, con el Bounty, fueron los que descubrieron la isla de Pitcairn, que era desconocida, no estaba en las cartas marinas hasta ese momento. Y ahí fue donde desembarcaron ellos con un montón de, un grupo de mujeres tahitianas y todos los amotinados, porque primero habían estado en Tahiti. Y bueno, ahí quemaron el barco para que nadie pudiese regresar a Inglaterra. Eventualmente, si mal no recuerdo, a Capitán Blight lo enjuiciaron en Inglaterra, pero lo absolvieron. Y no sé si pudieron llegar a ahorcar a alguno de los marineros que también habían tenido algo que ver con el motín, pero se fueron con el Capitán en esa chalupa. Así que ahí tienen un poquito de historia también. Al que le interese la historia marítima, marina, ahí lo tienen. Vamos a seguir, que es un museo súper interesante. Aquí tenemos una réplica de uno de los barcos de aquella época cuando toda la navegación y el transporte de pasajeros se hacía por vía marítima. Este es el Mauritania. Dos barcos famosos, el Mauritania y el Lusitania, eran de la línea marítima, la Cunard, de Inglaterra eran ellas. La Cunard competía con la White Line. La White Line era la dueña del Titanic. Y entonces era la gran competencia entre estas dos compañías navieras para ver quién ofrecía los mejores barcos, los más grandes, los más lujosos, los más rápidos. Esa era la competencia. Como hoy en día, si compiten dos aerolíneas, en aquella época competían estos. Este Mauritania pudo terminar su vida útil de navegación y después de 30 y algo de años de servicio, fue desguasada para metal de descarte, como quien dice. Ahora, tenía otro barco, este Cunard Line, que fue el Lusitania. Y el Lusitania no pudo terminar su vida de pasajero, barco de pasajero útil, porque fue torpedeado por un submarino alemán en las costas de Irlanda, si mal no recuerdo. También gran pérdida de vida humana, etcétera, etcétera. Se dice que había un problema de que estaba transportando cosas que no tenía que transportar un barco de pasajeros en esa época, que vendría a ser armamento y cosas por el estilo, pero nunca se pudo comprobar. Así que ese otro barco se torpedió y se hundió. Y después vamos a hablar un poco de los otros barcos de la compañía, la White Line. No en este momento, pero más adelante vamos a hablar del Titanic y sus dos buques gemelos que tenía el Titanic, que eran el Olympic y el Britannia, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso. Una mina marina. Esta es la que ponían en los años de guerra para bloquear las entradas a los puertos y también en alta mar para que los barcos, si las chocaban, chao, reventaban. Estos eran los detonadores, ¿eh? Estas puntas. Ya cuando el barco pegaba en una de estas, la hacía detonar y lo averiaba a tal punto que se podía hundir, ¿no? Ok, continuamos con el recorrido. Sí, estamos en el. En el puerto. En el área del puerto. Y ahora le vamos a mostrar otra cosita que aquí encontré estacionada, que está bien interesante. Cuando ustedes piensan en la policía montada royal del Canadá, la RCMP, probablemente piensen en un policía canadiense vestido de rojo y subido arriba de un caballo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, replantece todo de nuevo porque ahora le voy a mostrar también otra cosa que también es parte de la policía royal montada canadiense. Así que vamos a ver, aquí lo tenemos atrás mío. Ah. Pizza. Pizza. Margarita. 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 Margarita.